¡Hola! Muy buenas a todos, soy Gatox y acá estamos en otro video y en esta ocasión les traigo un emulador nuevamente para aquellos que quieran jugar Mobile Legends y también algún que otro juego, o sea no solamente te va a servir para Mobile Legends. Este emulador ya lo había traído anteriormente pero lo vuelvo a traer porque lo han actualizado a lo que sería la versión más potente al día de la fecha que es el LD Player 9, o sea que está corriendo el emulador en Android 9, realmente lo han optimizado muchísimo y es por eso que quiero recomendarles este emulador. Así que acá ya lo están viendo en pantalla, como les dije han solucionado un montón de problemas, ahora es mucho más compatible con los juegos de lo que era antes, es mucho más fluido, así que realmente me gustaría que aquellos que están buscando algún emulador lo prueben porque vale mucho la pena. Así que les voy a mostrar más o menos las opciones de configuración para aquellos que quieran probarlo, tenemos que venir acá en ajustes y acá tenemos un montón de configuraciones según nuestra PC. Igualmente, aunque este es el más potente, aunque este es el más potente de todos los emuladores de LD Player, la nueva versión, igualmente es compatible con, aunque tengas una PC de gama baja, es muy probable que igual te lo pueda correr. Así que acá estamos en las opciones de ajustes, tenemos acá avanzado, donde podemos elegir la resolución si queremos que sea de tablet, de móvil, después acá nos dice en ultra, vean ahí todas las resoluciones que tenemos, también la CPU, también tenemos una opción para personalizar. Yo lo voy a dejar acá en tablet, después acá también tenemos el modelo, esta opción es para elegir el modelo que querramos emular, en este caso está en un Samsung, pero acá vean que tenemos un montón de modelos, así que depende de ustedes cual quieran elegir. Yo creo que lo voy a dejar ahí porque solamente quiero mostrarles. Después acá también tenemos esta opción de juegos, que está muy buena, en donde esta opción podemos elegir a cuántos FPS queremos que corra el juego, vean que tiene hasta 120 FPS, la verdad está muy OP esto, así que ustedes deberán elegir dependiendo de su PC. En este caso yo lo dejé en 120 porque mi PC se la banca bastante bien, así que es una opción a tener en cuenta, me parece muy bueno que hayan agregado esta opción. Y después tenemos opciones avanzadas, donde dice habilita la sincronización vertical, admite textura, después desactiva automáticamente la aceleración del mouse, después habilita clic derecho, bueno varias opciones para según el juego que queramos jugar. En este caso obviamente yo les estoy mostrando para lo que sería Mobile Legends, bueno en este caso ya tengo descargado el juego, igualmente si lo quieren descargar es muy fácil, tienen que venir acá en la Play Store, donde dice buscar juego o si no la Store de LD, hacen clic ahí y les voy a mostrar rápido. Pero acá estamos entonces en lo que sería la Play Store, acá podemos buscar cualquier juego, esta sería la Play Store de LD, después obviamente tenemos la de Google, donde si ahí nos va a pedir que entremos a una cuenta de Google, pero ustedes pueden elegir desde donde quieren descargar el juego, en este caso ya tengo descargado el juego, así que les voy a mostrar como lo corre. Y acá ya estamos gente dentro de Mobile Legends, pueden ver que va todo muy fluido, estamos acá en el lobby, así que les voy a demostrar ahora como se ve en el campo de batalla. Ya vamos a entrar en modo práctica, y también de paso les voy a mostrar la configuración de los controles que me gustaron muchísimo, me gustó mucho la configuración de los controles en este emulador. Vamos a entrar en el campo de batalla, así que lo primero que voy a hacer es mostrarles cómo configuramos los botones, tenemos que venir acá a la derecha, acá en el costadito, donde nos aparece el mapeo de teclado. Hacemos clic ahí y acá ya nos aparece lo que sería el mapeo, ya tengo configurado, pero ya dependiendo del juego que estemos jugando ya nos da ahí un mapeo ya previamente establecido. En este caso acá nos da dos opciones, el LOL Model o el WASD Model, no sé si lo dije bien, pero bueno. En el caso del LOL pueden ver que esta sería la configuración y la que yo tengo actualmente es esta. A mí me gusta más esta porque muevo al héroe con W, A, D y S y para atacar uso el botón del mouse. Me pareció mucho más cómodo, pero esto ya depende de cada uno de ustedes, pero a mí me gustó más esta configuración. Así que ahí lo pueden ver, me parece muy cómoda esta configuración. Después para tirar los ataques, las habilidades, la primera habilidad es con la Q, la segunda con la E y la tercera con la R. Después con el mouse lo manejamos bastante bien. Igual podemos tirar las habilidades también con el mouse, así que me parece que esta configuración es la mejor de todas. A no ser que ustedes quieran hacer una personalizada, que también lo pueden hacer. O sea, también pueden personalizar y cambiar dependiendo de cómo a ustedes les guste. Pero para mí esta que trae por defecto ya está muy bien. O bueno, si quieren probar la otra también. Así que pueden ver, vean lo fluido que va, gente. Vean lo fluido que va, va muy, muy fluido. Como les dije, esta versión del emulador es la más potente y la que mejor está yendo actualmente. Así que les recomiendo muchísimo que lo prueben. Lo estoy jugando a 120 FPS. Así que vean, 100% fluido. Ahí se me muere el silón, lo mato. Así que vean, vamos a ver entonces acá los gráficos para que ustedes vean. Estamos en medio, vamos a subirlo a alto. A ver qué pasa si lo subimos alto. Vamos a subirlo un poquito más y sigue yendo bien. Sigue yendo excelente. Y vamos ahora a bien hardcore. Vamos a modo ultra. A ver qué pasa en el modo ultra. No, vean, gente. Es un espectáculo. Va de 10. En modo ultra estoy yendo a 120 FPS. Y está yendo de 10. Acá pueden ver. Vamos a ver para que ustedes vean que estoy casi todo a full. Vean. Está prácticamente casi todo a full. Así que bueno, les recomiendo totalmente este emulador. Para descargarlo lo van a encontrar acá en la descripción de este video. También en comentarios fijados. Ustedes hacen clic ahí y ya les va a llevar directamente a la descarga. Así que muy fácil. Solamente tienen que hacer clic en los links que les voy a dejar. Y me gustaría que dejen en los comentarios qué les pareció. Así que totalmente recomendado este emulador, gente. Así que hasta acá llegamos por el video de hoy. Si te gustó dale like y suscríbete si todavía no estás suscrito. Y tampoco olvides de activar la campanita. Subo video bastante seguido. Nos estamos viendo entonces en un próximo video. Chau.